Hermosísima canción de... Era más o menos en aquella época me decía mi padre la competencia de los dandis Pero los dandis eran mejores, ¿sí o no? Muy bien, muy bien, te atraes, te cospor, muy bien Vamos a interpretar la canción más romántica de los dandis Esa canción que me decía mi padre que no hacía falta, que no faltaba ahí las serenatas Imagínense, las serenatas, que por cierto ya no hay serenatas, ya los caballeros ya no llevan serenatas Está la novia ahí, el novio, los dandis, imagínense Si no caía con el novio, con uno de los dandis, pero caía esa noche la novia Y ahí los dandis interpretaban esta canción, la más romántica de los dandis, eternamente El amor de mi amor, con uno de los dandis, pero caí esa noche la violencia de los dandis Y ahí los dandis, yo sueñé que fuera su vida En mi camino, desde entonces yo soñé que fuera su vida Y si no siempre me prende Tú bien lo sabes Y yo jamás te olvidaré Viene de mi vida Y ciertamente te amaré Y yo te lo juro Que eres la dueña de mi amor Y la vida mía Por eso siento yo Que soy dichoso Por eso siempre te dije Que no es la forma de la Eterna venida Y yo te lo juro Que eres la dueña de mi amor La vida mía Y yo te lo juro Que eres la dueña de mi amor Que eres la dueña de mi amor